¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de War Robots Y estamos en una racha de puras derrotas Porque ya ven que está el evento del Ao Jun con las dos Calamity's Dragon Pero no puedo ganar, llevo muy pocas victorias Sinceramente no sé por qué es, bueno creo que es debido porque ya subí de liga Estoy a punto de llegar a Maestro 1 Entonces, no sé si sea esa la cuestión, no sé si ya los enemigos sean más complicados Pero no se me hace justo porque quedo en los primeros lugares de cada partida Sinceramente quedo en los primeros lugares Pero aún así es victoria, entonces no sé qué está pasando A ver, sacamos a Mender, estamos en una partida de ofensiva de balizas Y, a ver, vamos a subirle un poco el broma Vamos a ir debajo del puente a apoyar a este Phantom Espero que no me abandone Bien, hacemos el pulso para tratar de curar a nuestro compañero Que ya se fue, se regresó con su habilidad Bien, vamos a tratar de aguantar un poco con este Mender A ver, activamos la curación y le disparamos igual a ese bot Ustedes cuéntenme chicos, cómo les va aquí en los comentarios Cuántas victorias llevan Y si les interesa ganarse ese Aoyun O las Calamity Dragon En la parte de allá A ver No sé por qué la doy Aquí tengo un espectre con Pulsar Pero sinceramente preferiría que fuera un Lich Porque este espectre no aguanta mucho que digamos A ver, a ver, a ver aquí Sinceramente vamos perdiendo por balizas Pero no puedo avanzar Porque Mender necesariamente necesita Ir acompañado de otro robot Sabemos que Mender es un robot de tipo apoyo Entonces Si voy acompañado de espectre lo van a destruir rápido Y por consecuente a mí también Entonces necesito esperar que baje otro robot Si no, ¿saben qué? Me voy a ir solo Voy a esperar a que esté la habilidad Y voy a matar a ese Ares que está del lado allá Yo creo que ya no tiene tanta vida Bien, activamos la habilidad Y nos lo llevamos bien Nos lo llevamos Y nos falta este Ravana Este Ravana ya no creo matarlo Sinceramente tiene Tiene ¿Cómo se llama esta arma? Halo No Halo es la mediana Es Corona Vamos a sacar a Lich con lanzallamas A tratar de barrer a los enemigos Que están de nuestra Nuestro lado De nuestro mapa de este lado A ver aquí Nos llevamos a ese primer Ravana No me quiero ir a la baliza central Porque ahorita va a salir ¿Vieron? Salió otro robot Un Ares Descargamos la munición Y nos vamos a ir de ese lado A ver si podemos llevarnos a este Ares Este Lich Normalmente lo suelo usar Para barrer Así le digo yo Como para barrer a los enemigos Que están de nuestro lado Ahí hacemos Ahí hacemos doble kill Y Como ahuyentarlos De este mapa Ya que Las armas de Lich Las Igniter Están a nivel 12 MK2 Bueno no 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 Perdón perdón Nivel 1 MK2 Entonces suelo hacer Bastante bastante daño Bien Ahí le disparamos a ese otro Jun Hacemos Rampage Bien Y como rayos Están de este lado del mapa O sea Estoy Acabando con los de un lado Y aparecen del otro lado Bien Acabamos con ese Ravana Y hacemos Godlight Y a ver Si nos podemos llevar A ese Oyun A ver A ver A ver A ver Avancemos Ya activó La La habilidad Y Ya no sé Si nos lo vamos a poder Creo que si nos lo llevamos Creo que nos lo llevamos Nosotros Nos roban la kill ahí Pero no importa El chiste es Tratar de liberar un poco Y esa baliza Desde hace rato Que traía a Mender Sigue conquistada Entonces no la podemos liberar Pero ya traigo a A Lich Entonces Yo creo que va a ser Un poco más sencillo O no tan complicado Como Liberar una baliza Con Mender A ver Avancemos un poco De este lado Bien Vean El Lich Cuando hay tres balizas Capturadas Como tengo Casi lo tengo A full velocidad Suele ir bastante Bastante rápido Bien Aquí Ya conquistamos La tercer baliza Entre nuestros compañeros Y vamos a tratar De ir De lleno Ya que A mi me gusta mucho Ir de frente No me gusta tanto Campear Entonces me gusta ir de frente Vamos a ver Vamos a ver si Nos resulta esta jugada Tenemos tres balizas Seguimos con tres balizas Bien 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 Ahí A ese Ares Y le vamos a activar La habilidad A ver si nos logra disparar Bien Ahí me dio un lag Un lagazo Ahí Vamos 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 Uh Le faltó un poquito Un poquito Un poquito Para matarlo Ahí está otro Ares Y tenemos un Scorpion No puede ser Un Scorpion En la parte de atrás Bien 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 No Perdimos a Leech Vamos a sacar A nuestro Titán Minos Ahí se están Minos Está a nivel 3 No está nada mejorado No pienso invertir Platino En mejorar este Este Minos Lo único que tengo mejorado Son los módulos Tengo dos módulos Pesados A nivel 25 Y el módulo de Anti sigilo También a 25 Y dos armas De estas Cyclone También está a la 25 Y la otra Está a nivel 1 Bien Nos llevamos a este Ares Y a ver si nos llevamos Al otro de allá Bien Nos lo llevamos Pero quedamos En medio de puros titanes Hay Hay un Laomink Un Arthur No Dos Arthur Y un Nodens A ver si era imposible Ganar ahí Con un titán Super bajo Vamos a sacar A Fenrir A ver Seguimos con el control De las balizas Pero En serio No sé Bien Vamos a sacar Bastante Bastante daño Creo que Ya he hecho Bastante daño Pero Ya vamos a perder Por el control De la baliza En serio No sé No sé cómo Cómo ganar En este tipo De partidas Me trato De esforzar Bastante Para ganar Pero No se puede Bien Aquí tenemos Un Nodens Con Rupture Creo que así Se llama esa arma Rupture Pero No la tiene Tan leveleada Si no Ya me hubiera Destrozado Ese Fenrir Bien 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 No Ya Esta baliza Literal Está perdida Perdón Esta Batalla No Ya Ya perdimos Por baliza Otra vez Bien Ya Se acabó La partida De nuevo Perdimos No sé Qué hacer A ver Vamos a ver Cuánto daño Hicimos Sacamos Bastante Bastante Plata Dos Punto Y algo De millones De daño Y así Ganamos Vamos a ir A otra batalla Muy muy rápido Bien Chicos Ya estamos En otra batalla Y estamos En el mapa De valle A ver Vamos a salir De nuevo salimos Con Mender Por lo regular Siempre saco a Mender Porque es un robot Relativamente rápido Y Cualquier cosa Que llegue a salir De algún robot Puedo ofrecer curación Y curarme a mi mismo También Bien Ahí hacemos un poquito De daño Ese Ese Raven Que se fue de lado Allá Bastante Bastante bien Se ve que es un piloto Que tiene bastante Bastante Experiencia En el modo de juego Hasta da gusto Jugar así Con compañeros Que luego Van por la baliza Bien Aquí aplicamos Un poco de curación Para apoyar A este Raven Bien 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 Ahí nos Aplican la habilidad De este Blitz Pero me parece Que si Nos logramos Llevar A ver Bien Nuestra primera kill Nos seguimos avanzando Vamos 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 Ya tenemos El control De tres balizas Y una está liberada A ver si podemos Ganar bastante rápido Sería bastante genial Y hacemos un poquito De daño Colamos Los rayos De la Spark Y la Scorch Por ahí Ya tenemos Cuatro balizas Hacemos nuestra Segunda kill Y vamos Bastante Bastante bien Espero Que no perdamos El control De estas balizas Porque Me ha llegado A pasar Que Estamos a punto De ganar Y Me quedo Sin compañeros Ahí hacemos Triple kill Aplicamos un poco De curación Y les digo Tenemos todo El control De la baliza Y al final Nos quedamos Sin compañeros Me terminan Matando a mi Y se acaba La partida Espero que no pase De esta manera Seguimos teniendo El control De cuatro balizas Bastante Bastante bueno A ver si podemos Ganar Una Porque En el evento De Oyun Llevo como Veinti Como veintidós Victorias Y he visto En Los grupos De Facebook Que ya algunos Van como Setenta O ochenta Victorias Entonces No se Bien Sacamos a Lich Con lanza llamas A ver si podemos Colarle un poco De daño Por las esquinas Bien 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 Disparamos Llevamos otra kill Descargamos la munición Y seguimos adelante Ya estamos perdiendo El control De la baliza A ver Ya tenemos Casi tres balizas En contra Bien A ver Aquí nos llevamos A este Fendry Creo que Si nos lo llevamos Bien Vamos a ir A apoyar De este lado Me gustaría Dejar esta baliza Pero no se Quien la va a capturar De nuevo Casi tenemos Cuatro balizas Y voy a Hay tres enemigos De este lado Voy a ver Si puedo apoyar Por aquí un poco Ahí lanzamos Un poquito De lanza Ya más Y Me parece que El Lich Llegó a su fin Por lo menos Si nos podemos Bien Nos llevamos Uno Uno extra Bien Eso es bastante bueno Dice que robot era Sacamos a Minos Para tratar de Barrer Esta zona Bien Avanzamos Bastante Bastante bien Hacemos otra kill A ver si sale Salió un falcon Lo empujamos Con nuestras habilidades Es un falcon Bastante Bastante bajo Se le fue la vida Muy rápido No creí que fuera Un falcon Tradicionalista Bien Por allá tenemos Un hawk Seguimos Teniendo Tres balizas Vamos Relativamente bien Espero que no Redamos el control De esta baliza A ver A ver A ver A ver A ver Seguimos avanzando Con Minos A ver si nos podemos Llevar a ese robot Del lado izquierdo Bien Hacemos triple kill Hasta ahorita Vamos a disparar Ese Auming Y vean Pixonic Sigue con su Con su trampa De cambiar la mira Cuando se le da La gana Bien Disparamos Bien 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 No Aquí este Minos Está completamente Destruido Bien No sé Solo no quiero perder El control de la baliza Voy a salir en medio Con Knight Inglés Solamente como para Tener un poco de presión En cuanto a la baliza Porque No podemos capturar Ahí vamos a aplicar su presión Ante todos los titanes Bien Ahí hacemos su presión A cuatro titanes Y estoy rodeado de titanes Sinceramente no sé Cómo le vamos a hacer A ver Estamos a punto de perder Nuestra Tercer baliza Y aquí me está lloviendo Los disparos Por todos lados Es imposible Aguantar Esta cantidad de daño Vamos a sacar a Falcon Si podemos aguantar No quiero perder Más balizas En serio Y vean Por todos lados Me disparan No, no, no Aguanta Aguanta Falcon Bien Vamos a ir por la baliza De este lado A ver si la podemos capturar Ya perdimos cuatro balizas En serio Cuatro balizas Bien No puedo Capturarla Porque si la capturo Me van a destrozar Esperemos a que Acabe la munición O por lo menos Que ese Arthur haga algo Bien Hay otro robot Capturando la baliza Ya tenemos Prácticamente dos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Es un Hawk Lo bueno que los Hawk Ya están nerfeados Y ya no hacen el mismo daño Aún siguen pegando duro Pero ya no como antes Bien Aquí me paraliza Caemos Y Por favor Aguanta, aguanta Falcon Falcon Destrózalo Bien, bien, bien Falcon Bien Uy A un disparo Se quedó ese Hawk Y Nos lo Llevamos Si, nos lo llevamos Bastante, bastante bien Vamos a capturar Nuestra tercera baliza Ojalá que se pueda Porque estamos a punto De perder Y a la vez Ganar Ya atrás Tengo un titán Disparándome No sé como Falcon Aguanta tanto daño Bien Vamos, vamos Vamos Por favor Por favor Ya muérete Lynch Muérete Vean Todo el daño Que recibe Falcon No, no apure A ver ¿Dónde vamos a salir? Ok Se vinimos de este lado Para ver si puedo Capturar la misma De la izquierda Estamos a punto De perder Bueno Ahí alguien Está capturando La tercera baliza Por favor Por favor Por favor En serio ya Bien Creo que esta baliza Ay no Por favor Captura la No, 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 no Captura por favor Ya Es bien Se acabó la partida Y Ganamos Bien Batalla Buena batalla Chicos A ver Ya nada más Vamos a ver La tabla de posiciones Y Espero que les haya gustado Esta batalla Chicos Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Lávense la cola Bye